Buenos días, buenos días tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Recuerden que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en televisión y que desde ya usted tiene el 0424-529-2888 disponible para que pueda interactuar con nosotros, escribirnos e informarnos, además de debatir y analizar cada uno de los temas que tendremos con ustedes en estas dos horas de información. Carlos Jiménez en la cámara, Pedro Montilla con nosotros acá en los controles de la 93.5 FM, el amo, dueño y señor de todo lo que sale en la pantalla de la televisión, que hay Nicolás Montero y frente al micrófono Eli Saúl Sequeira y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Desde ya vamos con la información de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com Tenemos de titular, se quedan fríos, se decía un locutor del deporte del béisbol, se quedó frío cuando se ponchaban. Bueno, se quedan fríos, disminuye afluencia de pasajeros en el terminal de Barquisimeto durante esta temporada vacacional. A pesar de encontrarnos en plena temporada vacacional, el movimiento del terminal terrestre de Barquisimeto ha experimentado una notable disminución. Los transportistas reportan que la afluencia de pasajeros es escasa. Durante el último año, más de 150.000 unidades de transporte ofrecieron sus servicios de este terminal, trasladando a usuarios a diferentes destinos en todo el territorio nacional. Sin embargo, en este momento la situación es diferente y los conductores señalan que la demanda ha bajado considerablemente. Edward Arrieta, transportista de la Unión Occidente, manifestó que además de la falta de pasajeros, la situación del combustible se ha agudizado. En cuanto a los pasajeros, señaló que ahora quien viaja lo hace por algo específico. Lo vamos a ver en el avance informativo en cualquier momento. Del mismo modo explicó que para tratar de apaliar esta situación, tienen que comprar combustible al tráfico pesado en un precio mayor. Exhortan a las autoridades a prestar mayor atención a esta problemática. Esta es una problemática que tiene tiempo ya en los transportistas. Entre los destinos que al menos sí tienen su demanda, dijo Edgar Mogollón, el coordinador de operaciones del terminal de pasajeros de Barquisimeto, en una entrevista para Noticias Barquisimeto, que desde que se inició el operativo de vacaciones, todo ha estado tranquilo, coordinado con los distintos cuerpos de seguridad, y la movilidad que se ha mantenido y se ha reportado cierto aumento en algunos destinos, como Chichiribichi, Tucacas y Puerto Cabello. Imagínese usted, playa, playa y más playa, hermano. Los destinos con mayor afluencia. Chichiribichi, Tucacas y Puerto Cabello. Hermano, las playas están full y todos los tordos están full. Todo el mundo paga eso. Y todo el mundo que va a la playa sabe eso. Por eso yo le digo, ¿cómo usted va a llegar aquí? Hoy. Ay no, que las playas, por Dios. Dile, Lisa, que aquí estoy en la computadora haciendo 45 dólares. Antes del mediodía ya los tengo. Sin salir a la calle. Probablemente estará jugando un parlay, estará, no sé, ¿qué estará haciendo? Por favor. ¿Le digo qué está haciendo? No, no, paseme el dato. Está haciendo un logo. Ah bueno, eso sí. Ah bueno. 45 dólares. Antes del mediodía los tiene sin salir de la calle. Que aproveche. Sin salir a la calle. Que aproveche, porque ya la inteligencia artificial hace logos. Lo que hay es que cuando la gente se eduque y sepa cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial, que son públicas, la mayoría de ellos, aproveche. Porque luego la inteligencia, es más, él debería comenzar a usar inteligencia artificial para ser más rápido. Y no tirase hasta el mediodía, sino hasta las 10 de la mañana. ¿Quién le dice que no está aprovechando? No, no, él probablemente sí. ¿Quién le dice que no está aprovechando ahí? Buenos días, aquí estamos en mi casa y las cuatro personas estamos de acuerdo con lo que dice Lisaúl sobre los toldos. Otro de los mensajes dice, ¿alguien va a la playa y no tiene 20 dólares? Ah, Lisaúl sí es ingenuo. No, no, pero es que ya va. Era como alguien me decía ayer con el tema de los camiones de basura. Que tú tienes que darle una colaboración para que te recojan la basura. Eso es algo inaudito. Y bueno, muchos decían, bueno, pero es que un artículo vale un dólar. Ajá, está bien, pero si tú le das un artículo toda la semana, son cuatro dólares al mes. Y tú puedes decir, bueno, ¿por qué cuatro dólares sigue siendo poquito? Bueno, pero cuando tú le sumas la electricidad, que ya están por las calles, por ahí poniendo medidores nuevos para cobrar a la gente. Y el que tiene 220 le van a cobrar duro también por estar usando 220, que la mayoría de las personas que tienen 220 porque tienen un aire acondicionado. Mucha gente tiene aire acondicionado. Prepárese porque los nuevos medidores que está instalando Corpo Electro, luego que viene duro a las zonas domésticas o residenciales. Entonces, súmele el aseo urbano, la electricidad, súmele el agua, súmele la telefonía, los 90 bolos, los 45 bolos que usted le mete a Movistar, Movilnet, Digitel. Súmele Inter o Tundernet o Net1 o cualquier sea que usted tiene. Y usted le va sumando solamente en servicios públicos un dinero. Voy con el ejemplo de la playa. Usted puede decir, ¿quién no va a tener 20 dólares para pagar un toldo? Sí, ciertamente. Pero súmele la ensalada de pasta que usted se lleva, la ensalada de atún que usted se lleva, súmele la gasolina, que tiene que revisar los frenos al carro, que tiene que pagar el peaje, que tiene que comprarle... Compre un pescado allá en la playa. Demasiado dinero. Con tostones y ensalada rallada. No, demasiado dinero. No, no, no. Vamos a cambiar el tema de la economía. La cava, el hielo, cuando tú vienes a sumar, Daniel, cuánto, qué tan costoso te sale ir para la playa. Y puedes ir para la playa este domingo, sí, puedes ir. Ajá, pero ¿y el lunes? No, vamos a hablar mejor del calor. El lunes, la nevera con agua fría y de broma. No, no, vamos a hablar del calor. Si es que le sirve la parte de abajo. Pues yo le he dicho aquí que un porcentaje interesante de neveras de nuestro pueblo, por así decirlo, le sirve por el freezer. La parte de abajo, poco o nada, es lo que termina enfriando. Porque la gente no tiene el dinero para arreglar su nevera como en otra hora. Se dañaba, esto ya más bajaba al técnico y pum. Según usted, nosotros estamos caminando, como decimos en el argot popular de Chiripa. Bueno, entonces nadie tiene plata para viajar, nadie tiene plata para arreglar. Vamos a hablar del calor, Elisaúl. ¿Qué calor? Por declinación solar, provoca aumento de temperaturas en Venezuela. Pero, Jape, sí, hoy está todo oscuro. Nosotros ahorita dice que no, que el aire acondicionado, que tal, que no tienen plata para arreglar, por favor, que tal. No, imagínese. No, ha hecho mucho calor, Elisaúl, o no. Sí, sí, muchísimo. Durante todos estos días. Pero hoy precisamente amaneció negrito el cielo que casi que a punto de llover. La nota dice, las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días en el país seguirán subiendo esta semana debido a la declinación solar. Según el ingeniero hidrometeorológico Valdemaro Andrade, dice lo siguiente, La declinación solar es la inclinación aparente con la cual llegan los rayos solares a la superficie de la Tierra. Y agregó que en el caso de Venezuela esa declinación comienza a llegar a la superficie del país a finales de abril, principio de mayo. Actualmente los rayos del sol están pegando de manera perpendicular sobre el país. Dijo y aseguró también que el océano Atlántico desde el año pasado está más caliente de lo habitual y eso ha generado que haya migraciones de organismos a nuestras costas. El especialista resaltó, el cambio de temperatura no tiene definida cuál es la causa en general, pero sí puede ser en parte causado por el cambio climático. Andrade destacó que es importante en estas fechas protegerse más de los rayos solares porque hay más incidencia solar al caer los rayos perpendicularmente. Ha habido cambios de fecha en las siembras y cultivos del país. Hay cultivos que tienden a desaparecer y más bien hay que adaptarse a las nuevas situaciones climatológicas. ¿Una adaptadita más para los venezolanos? ¿Qué le puede costar una adaptadita más? Al venezolano con esto del calor. Bueno, y es lo que está sucediendo. Aquí es donde empezamos nosotros a extrañar todos esos arbolitos que destruimos en la ciudad. Iba a ser mi comentario, pero dije, no, no lo voy a decir porque Daniel va a decir que usted siempre, lo negativo, que no sé qué. No, yo no. Yo no, yo no, yo no. Guaro no sé cómo hacía. Pero ahí se llegaba, ahí se llegaba, ahí se llegaba. Por cierto, recordamos al periodista Gerardo Oviedo. Era uno de los que precisamente se preocupaba por esta situación. Y nosotros desde acá, desde hace muchísimo tiempo, siempre lo decimos y nuestra curiosidad que nos genera es que siempre es en virtud de que un negocio nuevo va a abrir o que casualidad molesta la visibilidad de algún negocio. Y aquí hay gente que se presta para tumbar entonces árboles que están sanos o les hace un informe diciendo que no, que el árbol está enfermo, un árbol que tiene ahí 60 años. Ah, pero qué casualidad que cuando montaron un nuevo negocio que resta ese árbol visibilidad, ahí sí el árbol está enfermo, aparece en informe, aparece un poco de gente y blubutón el árbol para abajo. Señores, el cambio climático y una vez lo dijo alguien, un presidente de la república, no hay que cambiar el clima, cambiemos el sistema. Porque el sistema depredador es el que nos hace precisamente que tengamos estas situaciones. Igual pasa con los daños al ambiente, los desechos que lanzamos a nuestros ríos, el petróleo que se derrama en nuestras costas de aquí y del mundo. Pero todas esas cosas van poniendo su granito de arena, su granito de arena, hasta que terminan haciendo una gran playa todos esos errores que nosotros como humanos cometemos y que dañan a nuestra naturaleza a diario. Y nosotros mismos, y me incluyo, me incluyo, porque a veces uno hace una cosa y uno debería estar enmendando los daños que uno mismo le hace a la naturaleza. ¿Derrame petrolero en Falcón podría alcanzar el Parque Nacional Morrocoy según especialistas? Pero usted está hablando de los derrames petroleros. Es probable. Ah, no voy a negar que en cualquier empresa petrolera del mundo existen los derrames petroleros. Pero, ajá, bueno, ¿quién es el responsable de que se haya producido este derrame? ¿Cuándo aquí ha habido una persona detenida por causar un derrame petrolero? ¿Por omisión o inacción? Porque entonces nosotros utilizamos la omisión o la inacción para una situación cuando nos conviene. Pero, ¿quién entonces hace una investigación de quién causó la omisión o inacción que provocó un desastre de esta naturaleza? Un nuevo derrame petrolero que se registró en los últimos días en la cinta costera del estado Falcón, originado en la refinería El Palito, tomó gran parte de los más de 220 kilómetros cuadrados de la zona y especialistas señalan que esto podría llegar a afectar las aguas en el Parque Nacional Morrocoy. El ambientalista Alex Ferguson. Bah, sí. No, 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 no. ¿Qué? No, no, mosca con... ¿Y con qué? No, 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 no. Yo conozco a uno y es Sir Alex Ferguson. Bueno, este es Alex Ferguson. No, no, eso huele raro. Ah, sí, ahí está. No, 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 es exdirector... O sea, usted no ha visto que le han colocado nombres a los niños por esos famosos. Exdirector del Manchester United. Ajá, pero ya va. Tan grande, un director técnico de fútbol que fue entregado el título de Sir. Me imagino que el papá... Hoy equipo de, soy a partir de hace dos días, Tim Garnacho. Ajá. Por cierto, Garnacho, jugador de hoy en día del Manchester United, que muchos han nombrado como un posible sucesor, por lo talentoso, de Lionel Messi en la selección argentina. Afirmó que con este incidente ya se contabilizan 20 derrames en los últimos cinco años. A un ritmo de cuatro por año, o sea, uno cada trimestre, si lo definimos. Así se ve poquito. Así como lo dice usted, se ve muy grande. 20 derrames en los últimos cinco años... Pero así como lo dice usted, se ve grande. Ferguson señaló que el daño llegó a la zona de Boca de Aroa, a unos 50 kilómetros del parque, por lo que podría tomar parte de los callos a finales de este mes. Asimismo recordó que esta irregularidad no solo representa un daño ambiental y a la biodiversidad de la entidad, sino que afecta a las actividades primarias de sus habitantes, como lo es el turismo y la pesca. Con esta información hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más de Noticias Barquisimato. Regresamos a Noticias Barquisimato a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Alex Ferguson es un excelente investigador y profesor de biología. Dicen acá... No es Sir. Tiene a un señor. Claro. Ah, mira. ¿Y qué es el autor de Serafín Masparrote? ¿Del libro? ¿De historias que era? Ajá, de biología. Ah, de biología. ¿Usted estudió con él? Yo estudié con él. Sí, no me suena, pero fíjate que ni me sonaba... Pero es que Serafín Masparrote es un biólogo. Ajá, de biología, por eso le digo. ¿Y qué tiene que ver él con Alex Ferguson? No. Sí. Buenos días. Yo no he alquilado un local porque donde llego me piden estumbar el árbol que está al frente. ¿Y quién le pide estumbar el árbol? Buenos días, muchachos. Cuidar cada árbol es una necesidad. Pero nadie dijo cuando Barrera, que era alcalde del Palavecino, con sus guarimberos talaron todos los árboles. Esa denuncia está en el Ministerio de Ambiente. O sea, es que es difícil. Yo soy docente. Invito a Daniel que con 150 dólares, teniendo una esposa y un hijo, le alcance para ir a la playa y cubrir los gastos domésticos del mes. No, no le alcanza. Es la triste realidad. No le alcanza. ¿Y tú dices? Sí, sí. Ni porque ahorre lo que ahorre. ¿Usted cree? Daniel, es que una cosa es comer el mes y otra cosa es estarse alimentando, nutriéndose bien. Obviamente tú puedes comer con 100 dólares al mes, una familia de tres. Arepa con mantequilla todos los días y arroz con carabota. Porque hasta la pasta ya hoy en día se volvió un lujo. Antes yo me recuerdo que la gente medio se burlaba. Estoy hablando de los años 90. La gente se burlaba de quien comía pasta con carabota. Ah, que esa es comida de obrero. Comida de pobre. Pasta con sardina. La gente se burlaba, literalmente. Quien tú veías con una... Y tú veías en tu trabajo. La gente veía en su trabajo. Y bueno, mientras uno tenían su chuleta de cochino, su milanesa, su suprema. Y veías a alguien comiendo pasta con granos y... Conchalete, la está pasando mal. Hoy en día es un lujo comer pasta con carabota. Aparte de eso, ¿quién tiene para ir a la playa con ese salario? Para tener un poco de calidad de vida, hermano. Hermana. Le comento que las playas están full. Todos los fines de semana. Full. Están las playas. O sea, que todas esas personas tienen para hacerlo. Y de esas hay muchísimas. Claro, pero los fines de semana. En épocas de agosto es para que estuviera full de lunes a domingo. Por ser agosto. Yo dije fin de semana por decir fin de semana. En realidad no sé la realidad de la semana en eso. Pero debería ser, como tú lo dices, en una época normal. De martes a domingo. Correcto. No, tú deberías buscar una posada y te debería costar encontrar una posada libre. No creo que hoy sea la realidad. No, no. Hoy no debes. Hoy debes encontrar habitaciones y además hoteles en no muy buen estado. O no posadas no en los estados que alguna vez estuvieron. Obviamente hay algunas que están súper bien. Yo veo varias que me aparecen en sugerencias en Instagram o en TikTok. Y vaya que provoca uno de verdad irse un fin de semana por la playa. A mí no me gustan los viajes ida por vuelta. Debo confesar, nunca me ha gustado. Y menos por la playa. Sí, no, nunca me ha gustado. Hay gente que le encanta. Salía en un bus a las 4 de la mañana. Hay bromas. Llega aquí a las 6 de la tarde. Sí, pero no, a mí no, a mí me gusta pasar al menos una noche en los lugares donde voy. Mira, Aruba, hablando de vacaciones, extiende 3 meses suspensión de vuelos comerciales con Venezuela. Ayer era que lo decíamos, el aislamiento que podía tener nuestro país. Bueno, es parte de esto en cuanto a lo comercial al menos. Pero yo creo que pierde mucho más Aruba que Venezuela. Perdemos los dos, obviamente. Pero pierde más la One Happy Island que nosotros, realmente. Las operaciones aerocomerciales entre Aruba y Venezuela siguen suspendidas tras la renovación de la prohibición de vuelos desde y hacia territorio nacional por parte de las autoridades de la isla caribeña. De acuerdo con el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz, la medida pasó a la modalidad trimestral, por lo que la prohibición se extendió hasta el próximo 17 de noviembre. A la fecha, solo Curacao es la única de las denominadas islas ABC que mantiene el transporte aéreo comercial con el país desde el pasado 2023, por lo que el número de vuelos provenientes de Venezuela se incrementó en el último tiempo. Pero no es nada más Aruba, los vuelos internacionales, bueno, han ido mermando en cuanto a se produjo la situación política del país. Por ejemplo, aquí hablábamos de República Dominicana que tenía también los vuelos suspendidos. En algún momento también le dimos... Y Panamá. Y Panamá. Sobre todo Panamá. Ambos afectan, pero Panamá afecta mucho más. Panamá, creo que el aeropuerto internacional de Tucumán, o sea, es una puerta, un trampolín para Sudamérica. Entonces, mucha gente que suele ir a Argentina, Chile, etcétera, que va hacia el sur, utiliza Panamá. Ni hablar, por ejemplo, con conexiones europeas, ¿no? Que aquí también disminuyó mucho ese tema. Mucha gente prefiere viajar a través de Panamá y de Panamá conectarse con el mundo entero. ¿En algún momento hemos estado aislados más que ahora? No, creo que hubo una época que tuvimos mucho más. Creo que cuando la época de Guaidó nos costó muchísimo más. Además también hay que sumarle una vez que a través de Cadivi tú pagabas boletos muy baratos. Y era el gobierno nacional a través de Cadivi quien le pagaba a las aerolíneas extranjeras. Y hubo una época que fue una deuda impresionante, que de aquí se fueron y no operaron más y no volvieron a aerolíneas como Alitalia, Iberia, Europa, etcétera. Una época de deudas impresionantes. Y lo pregunto porque leo acá en una de las notas, no actual, pero dice, ¿conducirá la disputa electoral en Venezuela a una nueva era de aislamiento? A una nueva era de aislamiento. Iba a decir también, por ejemplo, American Airlines, United Airlines, también fueron de esas líneas que se fueron para no volver. En este caso yo lamento mucho, y era una de las cosas que yo siempre mencionaba, que ojalá luego de las elecciones del 28 de julio, sin importar quién fuese el ganador, me hubiese gustado ver una Venezuela libre de sanciones, una Venezuela libre de bloqueo económico. Insisto, sin importar el vencedor de esa contienda electoral, pero que le permitiera a Venezuela estar de brazos abiertos al mundo. Ayer, nuevamente, Estados Unidos de América, digo lamentablemente porque a mí eso en lo particular no me gusta, me desagrada, de hecho, pero Estados Unidos anunció un nuevo paquete de nuevas 60 sanciones en contra de Venezuela. Muchos mencionan, no, pero es que no es contra Venezuela, es contra las autoridades del gobierno nacional, o es contra instituciones del gobierno nacional. Esa narrativa sigue... Pero es la misma broma, Daniel. Si aquí sancionan al Banco Central de Venezuela, sí, efectivamente, el Banco Central de Venezuela es una institución perteneciente al Estado venezolano, pero imagínate cuánto daño nos puede causar y cuánto daño nos ha causado, nos causa, y lamentablemente nos seguirá causando las sanciones a PDVSA, por ejemplo. Y recordemos que en un pasado no pasado, en un pasado reciente, casi que en un presente que acaba de ocurrir, aquellas famosas sanciones de PDVSA y a directivos de PDVSA fue lo que permitió que se colocara en nuestro imaginario el término triangulación, que se veía como algo chévere, no, estamos triangulando. Sí, claro. Y nos pavoneábamos de decir que, bueno, tenemos nuestros secretos, y broma, ahí están los secretos. ¿Dónde está la red de corrupción de Tarek el Aysami? ¿Pero usted siempre lo dijo? ¿Del otro? ¿SAC? ¿De la albacea? No. Sí. No, no, Alex SAC, no. ¿De quién dice tú? No, no, el otro que era ministro, Ucbel Roa, que para mí son tres, y bueno, los demás. Tarek el Aysami, Ucbel Roa, Yoselite Ramírez. Y en ese orden de poder que llegaron a estar por esa famosa triangulación, vamos a ampararnos en las criptomonedas, es algo que es de difícil rastreo, el blockchain. Hoy en día, ¿quién habla de las criptomonedas? ¿Quién habla del blockchain en Venezuela? Cuando el blockchain no tiene nada que ver, una cosa es como aquí decíamos siempre, el martillo. Si tú hagas un martillo para clavar un clavo, es una maravillosa herramienta. Si tú tienes un martillo para pegárselo a alguien por la costilla, obviamente el martillo termina siendo. Entonces no es el martillo, es el uso que tú le das. El blockchain es algo extremadamente seguro, porque te permite que las personas en el mundo sean garantes de que una transacción sea verificable, auditable y constatable. Por ejemplo, el mejor sistema electoral del mundo debiera estar asociado a una cadena de blockchain. Usted denunciaba mucho y explicaba mucho eso del triangulamiento. Yo recuerdo que muchísimas veces usted decía todo lo malo que podía traer esas triangulaciones. Y bueno, parte de eso está pasando. Entonces con estas nuevas paquetes de al menos 60 sanciones del gobierno de Estados Unidos de América, todavía no sabemos cuál será el alcance de estas nuevas 60, al menos nuevas 60 sanciones, pero sin duda alguna no pueden representar un avance. Por más que queramos, insisto, por más que seamos amigos de Rusia, de India, de China, obviamente estamos hablando de una potencia del hemisferio occidental, quien debiera ser nuestro socio natural por el tema de costo-beneficio, que es Estados Unidos de América. Hoy en día estamos siendo vulnerados en nuestra soberanía económica por el gobierno de Estados Unidos de América. Yo voy a leer este mensaje y me retiro lentamente. El señor Elisaúl. Gracias por lo de señor. O sea que el señor no es cualquiera. En cambio, cuando dicen el licenciado Elisaúl, el abogado Elisaúl, es evidente. La sardina es uno de los alimentos más completos a nivel proteico. Las carabotas tienen un alto contenido de hierro y de alto valor nutricional. Así que si usted no sabe de nutrición, arroba nutrición al día. Y realmente yo no sé nada. Bueno, por eso, arroba nutrición al día. Es arroba tu nutrición al día, es la que realmente sabe de nutrición. Bueno, pero es que yo no dije que no fuera nutritivo. En ningún momento hablé mal de la pasta con carabota o la pasta con sardina. Dije que en el pasado a quien tú le veías una pasta con carabota, una pasta con sardina, era casi que sinónimo de no tener poder adquisitivo. Yo no dije que no era nutritivo. Esos dos platos sí me gustan a mí. Pero hoy en día, Daniel, ¿cuánto vale un kilo de pasta la especial? ¿Y por qué pongo la especial? Hubo una época que la bolsa de Club aquí traía varios kilos de pasta la especial. ¡Qué pasta tan buena! ¡Qué pasta tan buena! Y que alguien me desmienta si la pasta la especial no es buenísima. Mejor que la Primor y mejor que las Mar y etc. Elisaúl cocina una pasta buena. Tengo la letra bonita. ¡Vivo con mi mamá! Al tema de la pausa, al regreso Elisaúl se quiera y los invitados. Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Barquisimeto. A través de las pantallas de Somos Televisión. De manera simultánea por la romántica de Barquisimeto. Somos no 23.5 FM. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros. A través del 0424-529-2888. 0424-529-2888. Hoy tenemos acá en el estudio par de invitados especiales para hablar de un tema interesante. Además de apasionante y por supuesto que autóctono, originario de nuestras tierras. Como lo es el caso del Cocuy Larense. Mejor que el Falconiano. Yo me voy a poner aquí con que la Arepa es de Colombia, es de Venezuela. Bueno, podemos decir que el Cocuy de dónde es, si es de Lara o de Falcón. Para eso tenemos dos invitados especiales el día de hoy. Tenemos a Héctor Pineda, maestro cocullero. Además de la marca Siqui x2. Cronista del municipio Urdaneta. Y también tenemos a Ernesto Ibarra, amigo de la casa. Presidente de la Cámara de Turismo del municipio Iribarra. Bienvenidos a esta, su casa, Somos Televisión. Muchísimas gracias. Estamos inmensamente agradecidos en nombre de todos los productores de Cocuy del estado de Lara. Y especialmente los de mis colegas de Siqui Sique. Bueno, estamos aquí dispuestos un poco a convertir, ¿verdad? Y hablar un poco del Día del Cocuy a nivel regional. Que se va a celebrar el 31 del corriente mes. Hay tres fechas que se celebra el Cocuy. ¿Por qué tantas? ¿Por qué hay tantas fechas? Bueno, porque en la local, que es el 25 de febrero, fue la primera que se realizó. Todos los 25 de febrero. Y allí se hace, en una zona que se llama el Chimpiro, se realiza una cata o una degustación. Luego, el 4 de agosto, eso se conmemora con motivo del cumpleaños de uno de los productores famosos, más que productores, defensor de los productores, que es el señor Domingo Guaidó. Defendía a los coculleros sin tener plantaciones de agave cocuy. Sin tener plantaciones, de verdad que... Está como Fernando David, que yo soy un ganadero sin ganado y un agricultor sin tierra. Este era un cocullero sin cocuy. Sí, señor. Y en noviembre... ¿Cómo se llamaba el señor? Domingo Guaidó. ¿Se llamaba o se llamaba? Se llamaba, ya él murió. Y en el 15 de noviembre, con motivo de modificarse la ley de alcoholes y especies alcohólicas para introducir el cocuy como una bebida o un destilado que pudiese comercializarse dentro y fuera del país. Esas son las tres fechas. En este caso, para darle la bienvenida también a Ernesto Ibarra. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿a qué tiene que ver Ibarren con el municipio Urdaneta? Bienvenido, Ernesto. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. De verdad que siempre es un gusto compartir acá en el canal con ustedes. Siempre estás pendiente del desarrollo turístico y las actividades turísticas en la región. Además, buenos comentarios que nos lanzas a diario ahí. Varios de los comentarios son de Ernesto. Estamos pendientes. Nos duele Barquisimeto, nos duele Lara, nos duele Venezuela. Bueno, en esta oportunidad nos aliamos con los productores artesanales del municipio Urdaneta, que son los organizadores de esta actividad. Y quisimos apoyarles y armar un grupo, organizar un grupo de entusiastas del buen Cocuy, que incluso vienen de otros estados. Acabamos de promocionarlo hace tres días. Es el tour Siquisique 2024, una cosa súper novedosa. Ha creado mucha expectativa porque no es un destino tradicional. No es el destino Cubiro, Sanare, que es lo normal en Lara. Incluso Uribarren, que es el municipio metropolitano. Y ha generado ese interés por el semiárido muy interesante. Me ha llamado gente de Valencia, gente de Acarigua, gente de Caracas, que quiere conocer esa experiencia y conocer el corazón del Seminario de la Herencia y cómo vive el campesino, cómo vive el artesano, cómo vive el productor artesanal, cómo desarrolla el proceso. Todo lo difícil y complicado. Creo que son 26 vasos para llegar al momento del consumo. Más que el de los alcohólicos anónimos, que son 12. Si 12 vasos son bastante, 26. Y de paso tarda 10 años. Es decir, la planta madura en 10 años. Yo siembro una planta acá. O sea, que pase esto. Para hacer eso. Desde el momento cero. Ok, ver aquí, aquí. O sea, pase esto. Son 10 años. Desde el momento cero. Desde el momento que se siembra la plántula o higüelo, hay que esperar 10 años para que madure y luego viene el resto de tapas. Es decir, el ordeo. O sea, usted tiene 20 años produciendo. Yo tengo 20 años. O sea, que ha hecho tres botellas nada más. No, en realidad no más. Si duras 10 años, pasé una botella, he hecho dos nada más. Por ahí más o menos. Y no un poquito más. Pero afortunadamente, desde hace años y tanto, estoy produciendo de mi propia cosecha. Pero hubo de esperar 10 años para producirlo. En este caso, cuando uno habla, porque es psiquisique, siempre es importante. Porque hay gente que no, psiquisiqui. Es correcto. Psiquisiqui. Y cuando estaba niño, uno le echaban bromas. Uno decía psiquisiqui. Y uno se molesta cuando alguien dice psiquisiqui. Sí, no, no. Es como cuando alguien dice varadida. Sí. Eso provoca... Pero creo que tu inquietud viene porque la marca de psiquisiqui por dos. Entonces sería psiquisiqui, no sería psiquisique. Es correcto. El tema está en lo siguiente. Cuando yo fui al servicio autónomo de propiedad intelectual SAPI. SAPI, correcto. Al registrar mi marca me dicen que no puede ser mi destilado llevar nombre de pueblo, de ciudad, de bónimo, etcétera, etcétera. Ya yo, por supuesto, había hecho el logo. Fíjense que el logo tiene una C de cocuy, una P de penca y una S de psiquisiqui. Correcto. Ya yo había diseñado todo eso y entonces se me ocurrió que si yo colocaba que fonéticamente sonara parecido a psiquisiqui. Sí, correcto. Más cuando lo escribiese, pues primero es con K y por dos, ¿por qué? Porque psiqui dos veces es psiquisiqui. Correcto. Y esto otro lo refuerzo porque yo le hago doble destilación y doble filtrado. Entonces, esa fue la manera de poder soportar, vamos a decir, soportar bajo una lógica. Correcto. Y en este caso, Ernesto, si bien uno puede pensar que la gente de Urdaneta, del municipio de Urdaneta, ¿cómo se dice los urdanetenses? Urdanetenses. Los urdanetenses, tierra de William Ereú, es que el pelotero y el alcalde también fue. Imagínense, William, la tierra de William Ereú. Uno puede pensar que la gente tiene cierta cultura por el kokui o agave kokui, por el destilado que le gusta y sabe y reconoce cuando es un kokui bueno. Bueno, ¿por qué crees tú, Ernesto, la necesidad que puede existir en que el barquisimetano quiera también conocer el proceso? ¿Qué interesante para el barquisimetano puede ser conocer el proceso de destilación, plantación y conocer cómo vive un campesino del municipio de Urdaneta? Bueno, primero la cultura, segundo la identidad, su historia. Son conocimientos ancestrales que van de generación en generación, ¿cierto, profesor? Bueno, de ahí nosotros vamos a realizar 11 actividades totalmente involucradas al desarrollo de las actividades. La visita al campo serófilo, la visita al sector del fénix, vamos a dos alambiques, uno con una característica y otro con otro. Vamos a las orillas del río Tokuyo a comernos un buen hervido con arepita de maíz pirado. A orillas del río Tokuyo me senté y bebí, parabraseando a Pablo Coelho en uno de sus libros. Lo vamos a hacer práctica. Y gracias al apoyo de los compañeros de Siquisique, esos productores que se están, bueno, como se dice, trabajando para que esa tradición no muera, bajo todas las circunstancias complicadas y difíciles, son más de 400 productores, ciertamente, que están allá organizados, trabajando y defendiendo el Kokuyo. Entonces, cuando tú vas a, por darte un ejemplo, cuando tú vas a México, lo primero que piensas es tequila. Porque ellos han posicionado su marca, su producto y tiene un sentido de pertenencia directo, efectivo. Nosotros queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Con el Kokuyo porque además se lo merece, además se lo merece, con honores, con honores realmente. Ahorita el Kokuyo ha entrado en los últimos dos, tres años a la palestra internacional a través de la participación en algunos eventos muy importantes y ha ganado reconocimientos muy importantes. El reconocimiento que debería haber tenido hace muchos años, honestamente. No es porque dos o tres, cuatro marcas hayan tenido la posibilidad de sacar su producto y competir y ganar, sino que también el barquisimetano, el larense y el venezolano debe tomar el Kokuyo como propio, como suyo y con orgullo. Además que Héctor, ahorita se habla abiertamente del Kokuy, pero usted fue perseguido por sembrar Kokuy cuando las grandes transnacionales y las grandes empresas que erigieron su capital en Venezuela producto de la explotación y la venta de despende de bebidas alcohólicas estaban en contra de que se produjera una bebida ancestral, originaria, autóctona, porque golpeaba el mercado que ellos monopolizaban en ese entonces. Es correctísimo, sí. Bueno, yo no sufrí esas consecuencias, pero sí vi la muerte de un señor que transportaba a Kokuy y le dieron la orden de que se detuviese, no obedeció esa orden y le dispararon y lo mataron. Pero quería, hubo una pregunta que quedó en el aire, ¿qué vínculo hay entre un larense, un barquisimetano y un psiquisiqueño, un utatanitense? Lo que pasa es que el Kokuy, la ley del Kokuy, del Kokuy-Kokuy, encierra o abarca el semiárido del Estado Lara y allí está implícito Iribarren, sobre todo en la zona de Bobarren, Algarín, exactamente, esa zona es semiárido porque el Kokuy tiene una característica muy importante. Él tiene la virtud de desarrollarse como planta en cualquier sitio, es decir, yo me la llevo para Mérida, de hecho yo he visto en Tobar, Mérida, y aquí mismo en Río Claro, unas plantaciones hermosas, pero ellas no tienen la vocación para producir licor, porque ese jugo, una vez que se hornea la cabeza, no es dulce y la característica es que debe ser dulce. Y entonces ahí hay unas variables, entre otras, la más importante a mi juicio, es que en el semiárido se produce un cambio de temperatura muy marcado entre la noche y el día. Entonces eso permite que haya una concentración de almidones en el corazón de la planta que al someterse a un proceso de horneo se convierten en azúcares, pero no en un azúcar cualquiera, sino un azúcar con características de fructosa, inulina. De allí se separa claramente la bebida Kokuy con cualquier otra. El referente que tiene el Kokuy es el mezcal mexicano. El único que es medio parecido. El único que es medio parecido. Porque el tequila, si bien es un ágave, tiene azul, ágave tequilana. Azul o Weber, también le dije. Weber. Weber, sí. El tequila, además de ser una planta mucho más grande, es decir, la cabeza o piña, como le denominan él, los mexicanos, puede pesar hasta 150 kilos. El de nosotros. ¿Kilos? Sí, sí. 150 kilos. Sí, una vez que la pelonean. Una vez que la afeitan. Eso pesa un toro chiquito. Exactamente. Entonces, este... ¿Y los de aquí cuánto pesan? Los de aquí, si es muy desarrollada, 30 kilos. Pero muy desarrollada. Que no es práctica para trasladarlo. Porque recordemos que el Kokuy se da en sitios muy accidentados. Entonces, es difícil bajar esas cabezas del cerro a donde se va a hacer el horno. El horno se hace in situ, ¿verdad? Es una concavidad que se le agrega leña, se prende fuego, y una vez que esa leña se ha convertido en braza, se coloca arriba una camada de piedras refractarias. La piedra refractaria es una piedra que tiene la característica de absorber el calor e irlo disipando paulatinamente. Una vez que eso está al rojo vivo, se le colocan las pencas o cabezas arriba. Y con las mismas hojas, se arropa, arriba se le coloca un manto, un encerado, y tierra arriba. Eso tarda cuatro o cinco días. Al descubrirse, entonces, ya esa cabeza o penca no solamente ha cambiado de color, de un color, digamos, verde a un color achocolatado, pero es dulce, extremadamente dulce. Hay miel de Kokuy. Y esa es la característica de un buen Kokuy. Artesanal. Artesanal. ¿Es imposible hacer Kokuy a nivel industrial? Bueno, no es que es imposible. De hecho, vamos a decir el tequila. La diferencia entre los procesos industriales y el proceso artesanal es, número uno, el horneo de las plantas se hace con vapor, en lo que se denomina autoclave, a vapor. Ahora, ya por esa razón, no se le siente a un Kokuy industrial esas notas ahumadas que se le siente al Kokuy. Ahí es donde está la clave. Puedo verificarlo. Desde hace diez minutos puedo verificar que eso es así, las notas ahumadas. Exactamente. Entonces, cuando es industrial, como es a vapor, carece de eso. Eso no pasa. De eso. En este caso, tú me mencionas todo esto y vaya que qué apasionante suena todo ese proceso que estás describiendo de la leña se convierte en brasa y después no sé qué, el encerado, la tierra, que se convierte en algo achocolatado. Eso sería algo maravilloso de ver y creo que una experiencia que muy poca gente habrá vivido. Tiene la oportunidad. Esa es la idea. Vuelvenos a hablar acerca de este tour y creo que tienes para rifar un cupo a ese tour que va a ser el 31 de agosto. Imagínate que uno pueda tener la oportunidad de ir y ver. El proceso. Y si es apasionante, a través de la televisión, el que nos está escuchando, el que nos está viendo, imagínate presenciar eso. Con mucho gusto, claro. Esa es la idea. La idea es sensibilizar a la población con respecto al tema del Kokuy y no hay mejor espacio que Urdaneta. Y los amigos de Urdaneta, el amigo de la Rosa, Randy, que son los que te echen el cuento. Yo organizo el tour y tenemos 11 actividades, pero los protagonistas son ellos y el Kokuy. Entonces, fíjate, ya el turismo de masa, eso ya pasó a otro plano. Ya estamos con el turismo con propósito, que es muy diferente, con grupos pequeños, muy particular, vivencial. Que te vas con una idea absolutamente diferente de esa experiencia, del contacto con esos espacios, con sus pobladores. No solamente entras a una posada, te comes y te bañas y te retiras. No, no, no. Sino que te involucras con todo el contexto. Proceso inmersivo. Proceso inmersivo, turismo inmersivo, exactamente. Entonces, fíjate, desmontarnos en un 350 dos veces. No tenemos que montar un 350 porque las dos zonas que es Roble Abajo, donde el señor Héctor tiene su plantación o parte de su plantación. Ahí vamos al primer proceso. Después nos volvemos a montar en el mismo 350 y nos vamos 20 minutos hasta el Fénix. al otro proceso, a orillas del río Tokubuyo, donde, bueno, y se va a desarrollar casi nueve actividades. En este caso, ¿cómo podemos rifar ese...? Bueno, vamos a las personas que están en la audiencia. Al 044-529-2888. Quienes le ha parecido apasionante todo esto que estamos hablando, pues tienen la oportunidad de participar por un cupo en ese tour. Sí, como no, bueno, la pregunta para el cupo en el tour. Porque también aquí Héctor trajo un psiqui por dos, que también se va para el hogar de algún... Yo no me quedo atrás. Sí, 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 así es. Héctor tiene unas preguntas y unas anécdotas de psiqui tan interesantes, porque vamos a hacer un recorrido por el casco histórico. Y tiene una historia ese pueblo. Una vez me comí un sitio que vende, que es especialista en carne asada o en chivo asado. Sí, sí. Está en casco histórico, o sea, está ahí en la ciudad. Es excelente. No recuerdo cómo se llama. A la pregunta, para irnos al primer corte y acá en Noticias Barquisimeto. Bueno, el que estén viendo el programa, que nos diga cuáles son las parroquias que conforman el municipio Urdaneta. Las parroquias que conforman el municipio Urdaneta. Ese participa y todos los que respondan de manera positiva hacen una rifa. Y el que salga se ganó el cupo en el tour, para que vaya el 31. Yo estoy tan tecnologizado que ya iba a ser aquí en la lata. Buenos días, saludos Elisaúl. Quiero participar por el cupo del tour. Ajá, bueno, ya sabe ya que al 0424, 529, 2888, escriban, quiero participar del tour, pero tiene que decir el nombre de las tres parroquias. ¿Cuántas parroquias tiene? Que conforman. Cuatro parroquias que conforman el municipio Urdaneta. Y para el Siqui por dos, pregunta sencilla, cómoda, sencillita, sencillita, bueno, sencillita y que la pueda, es decir. Buglear, pues, a que sea. La que me dijiste del presidente que era el Siqui Siqui. Bueno, vamos a ver cómo está la gente, los oyentes y los... Siqui Siqui que tuvo un presidente de la república. Bah, cierto. Sí, yo. Le voy a dar el nombre, pero ustedes me van a decir a quién le hizo entrega la banda presidencial ese Siqui Siqui. O sea, quién fue su sucesor. Exactamente. Ajá. El Siqui Siqui que fue presidente de la república se llamó el general Víctor Rodríguez Parraga. Parraga. Fue a final de 1899. Ahora, dígame a quién. Ya creo que sé cuál es. Creo que la planta insolente vino por ahí por esa fecha. No sé si es ese, pero... Entonces, bueno, ¿a quién le entregó la banda presidencial el general Víctor Rodríguez, el Siqui Siqui queño general Víctor Rodríguez Parraga? Ahí están las dos preguntas. Una, ¿cuáles son las cuatro parroquias del municipio Urdaneta? Y a quién le entregó el general Víctor Rodríguez Parraga la banda como presidente de la república. Eso al 0424-528-88. 529-28-88. Iba a hacer un comentario y usted me lo va a responder después. ¿Quién fue Alida Colombo? Que nos dijeron, mira, si no saben quién es Alida Colombo, no son hijos dignos de Ordaneta, de Siqui Siqui. Esa pregunta hay que hacerlo, a ver si yo me gano algo con esa respuesta. Esto es Noticias Barquisimeto, ya regresamos con mucho más. Noticias Barquisimeto, ya regresamos con más. Más de su programa Noticias Barquisimeto a través de la pantalla de televisión y de la romántica de Barquisimeto. Somos 93.5 FM. Yo les digo que el programa se pone mejor cuando vamos al corte. Sí. Noticias Barquisimeto tiene esa característica. Se pone contento. El programa se pone genial en los cortes y ya estoy más alegre que el corte anterior. Quedamos con una pregunta del 0424-529-2888. Veo mucha gente que está escribiendo por las parroquias de Ordaneta para participar por el tour. Y recuerden también que la otra pregunta, ¿cuáles son las cuatro parroquias de Ordaneta? Y la otra pregunta es, ¿a quién le entregó la banda de presidente de la república, el Siqui Siqueño, Víctor Rodríguez Párraga? General Víctor Rodríguez Párraga le entregó la banda a otro presidente de la república, ¿a quién fue? Eso es para participar por la botella de cocuy de Siqui x2, que es la marca del maestro Héctor Pineda, que lo tenemos acá en el estudio de Noticias Barquisimeto. Se lo recomiendo porque también estamos con Ernesto Ibarra, presidente de la Cámara de Turismo de Iribarra. Quedó al aire la pregunta de la señora Alida Colombo, pero respóndame eso de Alida Colombo para hacerle la siguiente pregunta de establecer por qué diferencias de cuando uno ve, lamentablemente, a los llamados señores que están en una placita, en una esquina y que la gente dice, ah, eso que esos son tan esbebiendo cocuy ahí a toda hora. Y cuando uno compara los precios de lo que debe valer un verdadero destilado de cocuy, uno dice, eso jamás y nunca puede ser considerado cocuy. Y eso creo que ha ido un poco en contra de la imagen del cocuy. Esa mala publicidad de que toda bebida clarita, transparente, la gente la llama a cocuy en nuestras calles. Ok, vamos entonces con la primera pregunta. Alida Colombo. ¿Quién era la señora Alida Colombo? Alida Colombo era una psiquisiqueña muy conocida en la región, diría yo, puesto que ella era una... Primero era, digamos, la directora del correo. Y en los pueblos, ¿quién no conocía al director del correo? Igual que el telegrafista, eran personas muy conocidas por todo el mundo, ¿verdad? Así que Alida, pues, duró hasta su desaparición física, hasta su fallecimiento, pues, en ese cargo. Pero además de eso, Alida se especializó, diría yo, en lograr legalizar las tierras baldías, ¿verdad? Y eso también le hizo muy, muy, muy famosa. Es decir, que ella fugía de gestora en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Bueno, el otro, el otro, la otra pregunta es, este, el, la dignificación del cocuy. Es decir, cuando, cuando yo empecé con, en esta, vamos a decir, en esta titánica tarea. Cuando usted terminando de responder eso, y aquí un televidente acaba de decir, listo. Sí es un excelente, digno hijo de este, de este hermoso pueblo. Ah, qué bueno, gracias. Porque decía que si no respondía lo de Alida Colón, no era un hijo digno de Ziquicique. Ah, ya. Bueno, este, entonces, el, cuando yo empecé a incursionar en esta cuestión hace más de 20 años, uno de mis propósitos era, y lo logré, gracias a Dios, era producir un cocuy premium, lo mejor que pudiese producirse en cuanto a calidad. Porque, déjenme decirle lo siguiente, el, yo me consigo, en aquella época, yo me consigo con que, efectivamente, habían cocuyes puros, cuando se habla de pureza, se habla de que todo el, el guarapo, o el mosto, provenga de la cabeza horneada. O sea, efectivamente, habían productores que lo hacían de esa manera, pero, en el proceso, de, 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 tanto de destilación, como de fermentación, se contaminaba. ¿Por qué? Porque lo hacían en pipas de latón, ese latón se oxida, y al final, tú tienes trazas de óxido ferroso. Pero, además de eso, el serpentín o culebra, que es como el condensador, era de cobre, y entonces, al final, tú tienes trazas de óxido cúprico. Esos dos elementos, extraños, a la, a una buena destilación, este, logré yo eliminarlo, cambiando, eh, tanto el hoyón, como la, el serpentín, por acero inoxidable. ¿No le cambió el sabor? Sí, por supuesto. Y el aroma, el buqueo. Por supuesto, eh, eh, hay, hay algo muy interesante, que, eh, el primer litro de cocuy, que yo, que yo saqué, lo saqué en octubre del año 2003. ¿Tres? Sí. Hace 21 años. Hace 21 años. Y coincidió con, con, con la muerte de un amigo. Y yo muy horondo, o sea, voy, llevo mi cocuycito, y, y se lo ofrezco, pues, a los, a los, a los dolientes. Desde niño, desde niño estamos probando cocuy. Y entonces, este, me dice mi amigo, mira Héctor, está excelente, pero tu cocuy no sabe a cocuy. A mí eso me pegó como, 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 como era lógico, ¿no? Y no tuve la respuesta en el momento, pero esa noche la pasé pensando en, 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 por qué él me decía eso y cuál era la respuesta correcta. No, por ahí como a las dos atrás de la madrugada me acordé la, aquí tengo la respuesta. Y al otro día que le ofrezco a mi amigo, ya en el tepelio, este. En el Camposanto. En el Camposanto le digo, mira, lo que sucede es que tú no habías bebido cocuy. Increíble. ¿Verdad? Porque efectivamente, este, el, lo que él había bebido era algo contaminado con óxido cúprico y óxido, eh, perroso. Cuando mi novia me pregunte, mira, es que tú eres un hombre distinto, y lo que pasa es que no habías conocido un hombre. Exactamente. Aguara, la manera es que yo le diga eso. No, lo, lo que pasa es que tú no habías conocido un hombre, un hombre, un hombre, el cocuy. Ah, increíble. Pero es que esa es una respuesta para, para todo. Usted acaba de, claro, claro. De filosofar aquí en Noticias Barquisimeto. Sin querer. Bueno, este, pero respondiendo a, a, a la pregunta original, eh, eso que beben, eh, ah, bueno, para terminar la idea, este, mmm, eh, cuando yo me, 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 le, 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 le decía que, que, que me introduzco en estas, en estas lides, este, quería hacer efectivamente un, un cocuy puro. Ok. Eh, porque, ah, bueno, otra cosa, yo tengo veintipico de años de experiencia, pero, pero la experiencia que aportó mi tío, porque todo, ziquisiqueño tiene dentro de sus genes, de sus árboles genológicos, un productor de cocuy. Ziquisique vivió de la producción de cocuy y de la cría de caprino hasta el año 1955, que empiezan a llegar isleños e italianos, verá, a cultivar cebolla. Isleños provenientes de España, canarias, de las islas canarias, de los canarios. Es correcto. Allí cambia la economía de, de, de ziquisique, pero antes de eso, vivía era de la producción de cocuy. En ziquisique se producía, en el año 1945, cuarenta mil litros de cocuy mensual. ¿Y en dos mil veinticuatro? En el dos mil veinticuatro debemos tener aproximadamente mensual treinta mil, treinta y cinco mil litros. O sea que en setenta años, en setenta y nueve años bajamos la producción mensual. Sí, ¿por qué? Porque recuérdese que llegó una etapa en que el producir cocuy era un delito. Sí. Y era un poco el comentario que, que, que tú hacías. Llegaba la, la guardia. La guardia nacional. Y los, los alambiques desplazados. Claro, claro, entonces esa fue la razón por la cual, este, empezó a bajar hasta el año dos mil. En el año dos mil se produjo algo muy interesante en el estado de Lara, sobre todo. Porque se permitió el transporte entre un municipio y otro de por lo menos doscientos litros de cocuy, es decir, una pipa. Ese fue un, un decreto que sacó el gobernador de aquel entonces, Orlando Fernández Medina. Fanfallana. Fanfallana. Luego, en la asamblea nacional, el consejo legislativo, se llama ahorita, produjo una, un decreto mediante el cual, este, se nombraba el, el cocuy como patrimonio cultural, ancestral y natural. Entonces, empezó a dársele apertura hasta el año mil, hasta el año dos mil cinco, que la asamblea nacional modifica la ley de alcohol y especies alcohólicas para introducir al cocuy como una bebida que puede, pudiese comercializarse dentro y fuera del país. Y el año pasado, se aprobó la ley del cocuy, donde el cocuy. Aquí en Lara. No, en Venezuela. Que muchos han dicho que fue una iniciativa que llevó, obviamente, pero que imagino que se fue labrando desde las bases, el diputado Julio Chávez. Sí, sí. Dicen que fue el que la, la, la presentó. Sí, sí. Finalmente, pues. Sí, sí, efectivamente. Pero me imagino que eso se fue labrando por décadas de los propios productores del agave cocuy. Así mismo es. Y esta, esta ley, que exclusivamente para el cocuy, establece claramente que para que pueda llamarse cocuy, debe ser cien por ciento agave. Correcto. Se acabaron los guarapos y los aguardientes. Los claritos. No, no, eso, eso ya. Eso existe. Eso existe. Eso va, y va, y va, y va, y va a seguir existiendo, lamentablemente. El contrabando es algo que es muy difícil acabarlo. Keiber tiene una imagen de lo que va a ser, y a propósito de estos días del cocuy, que fue uno de ellos el 4 de agosto, pero que, bueno, debido a las diferentes circunstancias de la situación del país para ese entonces, va a ser el 31 de agosto. Se corrió. Un tour que va a salir desde acá de Barquisimeto para conocer todo esto de mundo maravilloso del cocuy, que nos ha venido describiendo el maestro Héctor Pineda, además cronista del municipio de Ordaneta, la Cámara de Turismo del municipio de Ibarren. Bueno, va a llevar a un conjunto de personas, y ustedes pueden solicitar la información. Estuve viendo el itinerario, y de verdad que muy interesante. No sé si Keiber allí tiene lista la imagen para que nos pueda allí mostrar acerca de esto. Usted tiene la oportunidad de participar. Recuerden que estamos rifando por acá, en Noticias de Barquisimeto, a través de la Cámara de Turismo de Ibarren, un cupo para participar en este tour Siquisique 2024, nombrándonos las cuatro parroquias. ¿Cuáles son las cuatro parroquias que tiene el municipio de Ordaneta? Y además también el maestro Héctor Pineda nos acaba de traer un producto premium de su propia cosecha, de su marca Siqui x2. Nosotros también estamos rifando una botella de cocuy, diciéndonos a quién le entregó la banda presidencial, el Siquisiqueño, el general Víctor Rodríguez Párraga, a quién le entregó la banda de presidencia de la República en 1899. Ahí lo tenemos, por ejemplo, aquí voy a leer rápidamente. Ojalá que no. Voy a buscar aquí, Keiber, 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 Keiber. Aquí está. Un itinerario va a salir a las seis de la mañana de la Plaza Sur del Zambil Barquisimeto. Allí va a ser la salida, CIPM, o sea que los habitantes del este de Barquisimeto, papayita, llegarse allí al Zambil de Barquisimeto. Y vamos a articular porque vienen gente de Carora, vienen productores y personas interesadas y los vamos a ubicar en sitios del oeste. De repente en el obelisco, una cosa así antes de ir para allá. Va a haber, bueno, después una parada logística en el porvenir, luego la llegada al pueblo de Siquisique se aspira a las nueve y media. Y luego allí comienza visita guiada al casco histórico de Siquisique, al alambique artesanal del maestro cocullero Héctor Pineda. Luego un transbordo en una unidad tipo 350, además que va a ser con una especie de turismo de aventura también. Visita guiada al sector Roble Abajo, el cual es un campo serófilo. Luego también va a haber una visita guiada al sector Fénix, Fénix. Asimismo va a haber una actividad musical, también va a haber música de bienvenida y visita al bazar artesanal. Va a haber un almuerzo criollo, usted va a poder disfrutar, mira con un hervido de chivo. Claro. Van a salir por allá con un hervido de gallina, una cosa así. Cuando usted acaba de decir que especialidades caprinas en el municipio de Urdaneta. Un chapuzón, yo cuando leí esto, chapuzón, anótenme ahí para ir para ir al 31 de agosto para Siquisique. Posteriormente una visita a un alambique rural, el Fénix y posteriormente habrá otra actividad musical especial de cierre, retorno a la población de Siquisique y bueno se aspira hasta embarquisimeto en horas de la tarde. Bien contento. Espectacular. Y todo eso por la módica suma de 20 dólares. Sí, fíjese que, no, más este transporte, comida, chapuzón, hidratación, visitarías. No, no, de verdad que sí, sí vale la pena. Y yo voy a poner este ejemplo, ¿no? Yo desde hace tiempo quería ir a un sitio a hacer este tipo de conocer cómo se hace el caso del Bodegas Pomar. En vendimio. Uno pregunta y te dice, no, bueno, le avisamos cuando se vaya a dar. O sea, que es una vez al año y no hay mucha información, además que es súper costoso y además que, bueno, de uva usted puede ir, se va para Argentina, se va para Chile y va a ver algo igualito. El Cocuy no lo va a ver en ninguna parte del mundo. O sea, que podemos ver que esto es un tour inédito, único y, bueno, irrepetible no, pero, o sea, usted lo va a poder... Repetible. Repetible, pero no lo va a vivir en una parte del mundo. Sí, nosotros, nosotros estamos desde la Cámara de Turismo trabajando en el desarrollo de ejes bien interesantes en la parte de alimentos y bebidas. La primera opción que estamos manejando es Bobar, que corresponde al municipio de Ibarra, que también hay productores. Está el señor Crispín allá, el maestro Crispín. Con... Camacaro. Camacaro también. Y ellos, bueno, tenemos esa primera opción más cerca, pero también tenemos la opción madre, que es el municipio de Urdaneta. Claro. Vamos a desarrollar las dos opciones. Podemos decirle que es la meca del Cocuy. Exactamente. Parafraseamos un poco... Por supuesto. Ese es lo que nosotros... Nosotros coincidimos. Nosotros podemos ir para un minarete, podemos ir para una cuestión, para una mezquita, tal, pero el que quiera peregrinar se va para la meca. Al sitio. No tenemos que ir para Siquicicic. Al sitio. Entonces, esa es la intención básica de apoyar y ayudar a hacer la alianza con la alcaldía, que también está bien pendiente la alcaldía de Urdaneta, los productores artesanales. Amar Alchaher. Así es. También llegarían árabes a Urdaneta. Sí, claro. En aquella época. O sea, que usted habló de que llegaron canarios, de que llegaron italianos, bueno, y árabes, porque Jamal Alchaher... Claro, árabes, árabes, claro, no como agricultores, sino pues... Pero como comercianos. Con la maleta en el... Con el cachimbo, con el... Fíjate que el año pasado, cuando sale la ley, coincide la promulgación de la ley con la primera edición de la Expo Cocuy que hicimos en el Lido. Eso fue un evento increíble. Sí, señor. Y esa experiencia la trasladamos a Caracas el mismo año, cuatro meses después, estuvimos en la estancia Pedrevesa. Pedrevesa. Y estuvimos en Caracas con... Bien bonito, ahí en Altamira, Pedrevesa la estancia. Y tuvimos la orquesta típica nacional y nos acompañaron marcas de Falcón, de Gara y bueno, nosotros estamos empujando. Hicimos un conversatorio al Cocuy porque eso es muy interesante, los conversatorios. Por acá nos preguntaba el licenciado en Comercio Exterior, William Reina, experto en café. No sé si en Cocuy, pero sé que es un experto en el área café todavía no pregunta sobre el Cocuy de exportación. O sea, cómo se está manejando ese tema en la actualidad. Bueno, efectivamente hay ya dos marcas que han exportado. Primero fue Dusa y luego fue Balsamal. Por cierto que hace como tres días hubo una reunión donde consignamos una documentación para optar al IGP. IGP es la Indicación Geográfica Protegida, es decir, en la DOC, similar. Lo que sucede es que Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones, del CAN, y allí estaba metida, amparada la DOC. Quiere decir que al salirse también quedan todos esos convenios fuera. Entonces se buscó otro mecanismo. El tema de aislarnos de los organismos multilaterales. Entonces se buscó otro mecanismo que es la Indicación Geográfica Protegida, que tiene mayor alcance. Porque tiene Europa, los Estados Unidos. ¿Es mejor tener IGP que DOC? Claro, porque DOC era sureña nada más, hacia el sur. Mientras que esto, el espectro es mayor. Nos abre hacia el norte. Correcto. Y yo estoy optando por la IGP. Yo creo que dentro de un mes, Dios mediante, debo tener la IGP. Nos preguntan por acá, buenos días, ¿cómo se llama y dónde se encuentra el Cocuy del Maestro Pineda? Lo hemos dicho, se llama Siki X2, pero bueno, es Siki por dos. Pero ¿dónde se puede encontrar su Cocuy? Ya tengo un sitio. Bueno, este... La 19 con... No, personalmente, tiene que ser personalmente porque mi producción es limitada. Sí, es muy limitada. Todavía no tengo un sitio donde la gente acudir, pero personalmente si me llama, ¿puedo dar mi número telefónico? Sí, sí, claro, por supuesto. 0-4-14-512-7547. Repítela como... 0-4-14-512-7547. Me puede llamar y yo con muchísimo gusto le atiendo y le respondo cualquier pregunta que tenga que ver con Cocuy y con la historia del histórico pueblo de Siki X2. No sé si le pasa, pero imagínense que le diga, hola maestro, deme un Miguel Jaime. ¿No le ha pasado? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo digo porque me imagino que... Es más, Miguel Jaime se posesionó de... ¿Por qué? ¿Por qué la gente Cocuy, Miguel Jaime, Miguel Jaime, Miguel Jaime, si es el mejor, es el más sonado? ¿Por qué se posicionó tanto en el... tuvo más plata para meterle al marketing, que su producción es mayor? Ok, esa respuesta yo se la voy a dejar a... A mí. A mi amigo. El marketing. Yo he recordado una anécdota de Albert Einstein con su conductor. Ajá. Que el conductor, después de escuchar tantas conferencias de Albert Einstein recorriendo el mundo, llegó, Albert Einstein, yo me sé esa broma de memoria, dame que en esta ciudad yo la hago. Bueno, y el hombre empieza, el chofer, y se lanzó... Claro, porque en esa época no había redes sociales, el tipo se hizo pasar por Albert Einstein. Claro. Y el tipo llegó y se lanzó el discurso igualito, chico, que Albert Einstein. Y llega alguien del público y le hace una pregunta que no la habían hecho en otro lado, y nada, o el hombre quedó contra la pared. Y el tipo le dijo, mira, esa pregunta es tan fácil, tan sencilla, que mi conductor que está ahí en la puerta se la va a responder. Y salió Albert Einstein a responderla. Esa pregunta está tan fácil que se la va a responder el presidente de la Cámara de Turismo Unido. No, una cuestión de mercadeo. Y de momento, pues, fue un momento especial, un mercadeo bien realizado, y bueno, se posicionó en el mercado regional e incluso nacional. Esa es la respuesta más adecuada. Ahora te digo una cosa. O sea, nosotros tenemos un espacio que se llama De Agave, Destilados y Algo Más, donde estamos intentando reunir la mayor cantidad de destilados de todo el Estado Lara, incluso de Falcón, para que tengan la posibilidad, los amantes de Urbel Cocú, de ir hasta allá y adquirirlo cuando el maestro no lo tenga, no esté en Siquicique o que él vive en Caugares. Nosotros tenemos en Barquisimeto un espacio que se llama De Agave. Nos pueden seguir De Agave en la carrera 19 con calle 14. Es un emprendimiento con todas las de la ley. Y bueno, es un espacio muy bonito. Lo estamos organizando, tienes cosas muy interesantes. Puedes conseguir artesanía, puedes conseguir libros, una lectura. A ti que te gusta leer muchísimo. Tenemos unos libros muy buenos allá. Tenemos un área de exposición tipo galería. Entonces, degustas, haces cata. Algo que te quería comentar, Dura. La organización del evento en Siquicique, los compañeros productores van a destacarse en el momento de que estemos en el Fénix con el bazar artesanal. Porque van a participar, ¿verdad? Muchas personas en la comunidad, incluso las personas que trabajan con dulcería criolla. Algunos le echarán algo de cocuy por ahí. Hay de todo. De todo relacionado. Para la coctelería, los especialistas en coctelería te mencionan que el cocuy es una bebida espectacular. Una base genial para la coctelería. Y los cocineros también. Que es muy versátil. Y para la gastronomía. Estamos hablando de un producto que es maravilloso, que es autóctono. Los grandes chefs de este estado tienen el cocuy de primerito. O sea, al menos que en Merson Freite... Mira, no hay ningún chef que yo conozca, reconocido, que no use el cocuy dentro de sus platos. Desde el estado largo. Por acá me preguntan... Bueno, si a pregúntenle al invitado, al maestro Héctor Pineda, ¿qué tal es el cocuy que producen en la cocora? Si tiene conocimiento, ¿no? Yo ni sé dónde queda la cocora. Bueno, la cocora es un caserío que está antes de Siquicique. Le voy a... Valga la oportunidad y la pregunta para decirle lo siguiente. Fíjense que el área que está considerada en el IGP, en la IGP, es el semiárido del estado Lara. Y yo explicaba por qué allí, por ese cambio de temperatura muy marcado. A diferencia de bosques tropicales, que los hay allá también en esa zona, pero la temperatura es como muy constante. Es la variación. Es la variación. De hecho, de hecho, cuando a los franceses le encomiendan el análisis y el estudio para crear industrias POMAR, ellos fueron a Siquicique, hicieron un análisis y les recomendaron a los dueños de POMAR que las tierras ideales para la uva eran las de Siquicique. No Alta Gracia, ¿dónde está? No Alta Gracia. Entonces, cuando ellos fueron a adquirir, pues ya estaban tomadas por italianos y isleños, que como te dije anteriormente, el omito, pues. Y por supuesto, entonces, muy costoso. Claro. Y el plan B, bueno, allá Alta Gracia. Pero las características climáticas que requiere la uva es similar a la del cocuy. El fruto de la vida. Y esto viene por lo siguiente, porque resulta que... Pregunta crucigramera. La Cocora. ¿Cuál es el fruto de la vida? Guau, esa no la pelaban en los crucigramas. Es increíble, se salía en todo. La Cocora es un sitio más o menos semimontañoso. Y seguramente no tiene estas características de las cuales yo he venido hablando sobre un cambio muy marcado de temperaturas, ¿verdad? Igual pasaría en la zona de Parupano. Yo intervine en el primer censo de productores de cocuy en el estado Lara. Eso se hizo en el 2003. Y desde Aguadagrande hacia allá no había un solo alambique en el 2003. ¿Dónde estaba la mayoría? Para ese entonces, en el estado Lara habían 365 alambiques, de los cuales 300 estaban en Urdaneta. Y dentro de Urdaneta todos estaban entre la parroquia Siquisique y la parroquia Zagua. Ya dijo dos. Dije dos. Del concurso. Me va a tener que a media voz. Yo estoy increíble de la cantidad de mensajes de gente que está participando, que yo soy de allá, mi familia está allá, sería bonito ganarme el tour para ahí. Otros por la tarde. Que mi esposa también quiere ir. O sea, de verdad ha causado bastante expectativa el tema. Por acá alguien nos dice y es un tema que no hemos hablado. Pero acá dice Elisaúl. Por cierto, aquí hay gente que me dice Isaúl. No, no. Elisaúl. Este, yo le debo mucho al Cocuy. Porque en plena pandemia me salvó la vida. Propiedades curativas. Rápidamente, porque ya tenemos ya un segundo prácticamente. El Cocuy tiene dentro de su componente una sustancia. Lo han dicho los especialistas que se llama niacina. La niacina, cuando entra al torrente sanguíneo, limpia el endotelio, que es la parte interna de las arterias. Pero además es un vasodilatador periférico. Ah, pero usted me habla de vasodilatador y me suena que eso es interesante para nosotros. Ah, por supuesto. Claro. Es que por ahí... El género masculino. Sí, señor. Buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas cabas? ¿Cómo vas a estar? Bueno, efectivamente, el vasodilatador... Ya tengo morocho. El Cocuy sustituye la famosa patrilla aquella. Ok. La azul. Entonces, bueno, eso seguramente genera... Hay una anécdota del año 1856, cuando a Parquisimeto le llegó la pandemia del cólera, allá llegó el coletazo. Ok. Y entonces, bueno, contrataron los servicios de dos bebedores de Cocuy y tal. Resulta que los tipos no les pasó nada. Se salvaron. Y le dieron un trago a uno que se estaba muriendo y el tipo se levantó. Todas esas cosas... A mí me tocó en un congreso de cardiólogos que me invitó el doctor Aguilar, Ramón Aguilar, para que yo hablara de estas cosas. Por supuesto que la parte científica yo no la manejo, pero por algo, cuando el río suena... ¿Qué piedras traen? Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros. Tiene que haber, ¿verdad? De hecho, a raíz de la producción de esto que se llamó, que le decían mal llamado Cocuy, que, bueno, eso fue en extremo... Sí, que sí, que llegaban diariamente 15 gandolas de melaza. Y cada gandola agarra... Para mezclar. 35. Para sacar un mal llamado Cocuy. Mal llamado Cocuy. Tiene que ser un melacero. Bueno, resulta que eso invadió a Caracas. El Cocuy se conoció a Venezuela a raíz de eso. Correcto. Por eso yo digo que mal... No hay mal que por bien no venga. Pero resulta que empiezan a morirse personas intoxicadas y el alto gobierno empieza y manda a investigar. Y a Siquisique llega una comisión que yo lo supe fue después. Unos investigadores. Y llegan, entonces con el informe a Caracas. Mira, de Cocuy no se muere nadie. Es más, allá en Siquisique hay unos viejitos que tienen 85 y 90 años bebiendo Cocuy. Y eso es otra cosa que están bebiendo. Pero Cocuy no es. Entonces, bueno, ahí se vino... En Yaracuy hubo una tragedia hace poco. Y no era Cocuy. Yo conocí a alguien que venía en el 2014, 2015, 2016 venían de Caracas a traer a una personalidad en ese momento que vivía aquí en Barquisimeto pero trabajaba en Caracas. Y dejaban a la personalidad aquí en Barquisimeto se iban a Siquisique y a Urdaneta de Rapidito compraban Cocuy y bajaban. Buscaban a la personalidad aquí en Barquisimeto se lo llevaban otra vez para Caracas y llegaba y el conductor se rebuscaba y vendía. Que no sabemos si era Cocuy de verdad o era esta mezcla de Melacero que terminaban invadiendo la capital de la República. Afortunadamente el gobierno tomó cata en el asunto y le dio duro a... Frenó eso. Frenó eso. Sí, no. Por acá nos dicen... Bueno, de verdad que nos dicen en Aguaviva tenemos dos semanas sin agua pero buen programa del Cocuy. O sea, la gente aprovecha de lanzar su denuncia de los servicios públicos pero diciendo que de verdad tremendo tremendo programa hoy. Bueno, nos contiendan mucho. Fíjate, tenemos muchas preguntas ya le dimos más bien 10 grados. Vamos a llegar a 10 de la mañana y todavía estamos empezando. Le dimos 10 grados de más al programa de 46 lo subimos a 56. Por acá nos dicen rapidito preguntas respuestas rápidas pregunta al amigo Héctor a la maestra Héctor cuánto es el grado de calidad que debe salir a la venta el grado del Cocuy. Bueno, de acuerdo a la norma varía entre 40 y 50 grados ahí en ese rango. El margen. Ah, pero aquí dice alguien que el Cocuy que no tiene liga es el de 56 grados. No, 56 es un número. Para curería. Eso no quiere decir que sea puro. Es decir, yo puedo sacar un aguardiente de melaza con 56 grados y eso no me está hablando de calidad. Puro es cuando todo el edulcorante o el mosto proviene de la cabeza horneada y el fermento. Así es. ¿Cómo se ganaron la botella? Ahorita nos sentamos los tres ahorita aquí hacemos un concilio Vaticano III y concilio Siquisiqueño III y decimos quién va a ser el ganador. Baltasar Mujica duró hasta los 103 años de vida bebiendo Cocuy dicen por acá. Esa es otra cosa. La gente dice Cocuy. No, no. Es Cocuy. Por eso, pero mucha gente no, no, que Cocuy. ¿Qué es eso? Se vende Cocuy. He visto por ahí aviso. Por favor, repite el número al maestro por favor y nos vamos. 0414-512-7547 Respuestas correctas. Siquisique. ¿El nombre de las parroquias? Parroquias, vamos a empezar por el este. Moroturo. Moroturo. San Miguel. San Miguel. Siquisique. Siquisique. Izaguas. Izaguas. No es Chaguas. No, es con X. Pero es Zaguas. Repitamos. Moroturo. Moroturo. San Miguel. Siquisique. Siquisique. Izaguas. Izaguas. El que respondió esos cuatro. Ahorita vamos a chequear entre los que respondieron correctamente y vamos a sacar al ganador. Hasta aquí cerrado el mensaje que llegó ahorita. Y el de... Por eso ya eso va. Tranquilo, tengo una memoria de ajedrecista. De ajedrecista. Y a quién le entregó la banda el general Víctor Rodríguez Párraga Siquisiqueño. ¿A quién le entregó la banda? Al general también Cipriano Castro. Listo. Mucha gente que estuvo en Siquisique. Mucha gente y yo le iba a preguntar ¿tuvo Bolívar por Rutaneta? Porque todo el mundo dice, no, que aquí tuvo Bolívar. No, no, no. Aquí se echó Bolívar. No, no, no. Pero tuvo Cipriano Castro y tuvo... Tuvo Juan Vicente Gómez y un chamito de 15 años Eleazar López Contreras. Ah, está bien. Los tres fueron presidentes de Venezuela consecutivamente. Correcto. Y los tres estuvieron en Siquisique. Qué bueno. Así es. Entonces, esto fue el programa de hoy. Un programa de jueves que parece viernes. Un programa para los viernes para aquí y no. Claro. De una vez Maestro Héctor se me olvidó preguntarle pero ya se van a quedar con la duda el pan de Aguadagrande, el pan de Tunja. Muy bueno. Hay gente que lo moja con cocuyo, ¿no? Excelente. Un pásico de cocuy y pan de Tunja. No, con jugo, con jugo de penca. Porque también está el pan Baragua que también es conocido como pan de Tunja, marca Baragua, pan Baragua, así que eso lo hacen ahí en Nueva Segovia pero se posicionó en el mercado pero el pan de Aguadagrande no tiene caída el pan de Tunja. Es otra cosa. Agradecido, Ernesto. Gracias a usted. Siempre bienvenido acá a la Cámara de Turismo de Iribarren. Saludo al maestro. Espero que se repita. Sí, sí, por supuesto. Por dos. Te echemos el cuento a cómo nos fue. Noticias Barquisimeto por dos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana cuando volvamos. Me dijeron que tengo los cachetes colorados. La gente sí le gusta hablar cosas. Nos vemos mañana cuando hablamos con mucho más de Noticias Barquisimeto. Saludos. Noticias Barquisimeto